Cuando en una relación alguna de las dos personas tiene actitudes negativas o comportamientos inadecuados que no deben ser tolerados, debe verse como una señal de advertencia, conocidas como red flags. Por ejemplo, cuando estamos en el mar y hay banderas rojas, son la zona de peligro, ¿verdad? Y en cierta forma, también a nosotros nos pone en peligro. Estas pueden ir como faltas de respeto, el hecho de que existe un exceso de sobrecontrol, tanto del tiempo, de control del celular. Estas banderas rojas se pueden mostrar desde la primera cita hasta un periodo más prolongado de la relación, donde la persona que comete las faltas es perdonada una y otra vez por la víctima, ya sea porque no lo percibe o prefiere ignorar las señales. Gritar, empujar por lo que sea, y lo perdonan, el siguiente es gritar empellón, que es más fuerte que empujar, y luego es el golpe. Cuando le dice a la persona, perdoname pues, o la otra frase que también utilizan, ya te vas a ser la víctima, yo solo te estaba diciendo las cosas, hombre o mujer. Son elementos que le van a decir a uno que ahí pasa algo más grave y lo mejor es poner distancia. El problema de no hacer caso a las red flags a tiempo es que en algunos casos podría terminar en homicidio. El golpe al homicidio puede haber un simple paso pequeño. Los casos que nosotros conocemos en El Salvador, en un 99% son de pareja, en un 1% es menor, se han dado casos en donde fue fortuito o que la persona ni siquiera sabía que existía la otra persona. ¿Cómo podemos identificar estas advertencias a tiempo? Confíe en su instinto. Si algo no se siente bien, por favor no ignore, porque esa es la manera que nuestro cerebro, nuestro cuerpo nos avisa cuando algo no anda bien. La otra es la coherencia. ¿Tiene su pareja o hay en su relación coherencia entre las cosas que se dicen y las cosas que se hacen? Y la otra es educarse, aprender acerca de cuáles son las dinámicas saludables que deberían de existir. Algunas de estas alertas son falta de respeto, problemas de ira, celos sin control, peleas constantes, desconfianza y exhibiciones de violencia, entre otras. Si pasa por alguna de estas situaciones, debe buscar ayuda. Para El Noticiero, Ingrid Castellanos. ¡Gracias! ¡Gracias!